¿Qué es la arquitectura? Bueno, me decidí por la arquitectura cuando comencé a trabajar en un despacho de arquitectura ya muy joven, antes justamente de pasar a los estudios de la universidad. Trabajaba en ese entonces con mi padre, que vendía materiales para construcción, y bueno, comencé gracias al trabajo que hacía con mi papá, conocí a sus clientes que eran arquitectos y uno de ellos me contrató para trabajar en su despacho e iniciarme en esta carrera. Y bueno, fui trabajando durante los veranos y cuanto podía en este despacho de arquitectura y ahí fue cuando me decidí y me apasioné por esta carrera. Los arquitectos que me marcaron en mis inicios fueron Frank Moray y los arquitectos de la Bauhaus, como Nico Roussien y Van der Rohe, fueron realmente mis primeros inspiradores. Luego, cuando ya me empecé también a apasionar por el interiorismo, la figura que más me impactó y más, digamos, como que me marcó en ese sentido fue Philip Stark y creo que a día de hoy los arquitectos que me siguen gustando son los mismos y le tengo que agregar, como por ejemplo, Oscar Mayer o Ren Sopiano. Mi visión de la arquitectura como influencia para las ciudades, creo que lo importante es tener una ciudad vivible en cuanto a funcionalidad, o sea, que sea caminable, que sea con centros urbanos como los parques, por ejemplo, para actividades sociales y recreativas. Creo que es fundamental esa situación, ese entramado que haga que una ciudad sea caminable a través de su vareda, su banqueta, de sus senderos y, por supuesto, el uso de la bicicleta y de medios de transporte público. Creo que eso es lo fundamental para generar una ciudad con una mejor calidad de vida y más sustentable. Con respecto a los suelos como tenemos en la Ciudad de México, que son suelos muy blandos y con actividades sísmicas importantes, creo que hoy en día la tecnología está muy avanzada en cuanto a construcción antisísmica, entonces no veo ningún inconveniente en hacer edificaciones de altura importante como está sucediendo en la ciudad. Creo que incluso es mejor, porque cuando la ciudad se va para arriba se transforma en una ciudad más densa y esto genera que la gente se tenga que trasladar menos. El problema que tenemos en general en la Ciudad de México es que es una ciudad con un porcentaje alto de construcciones muy bajas, entonces eso hace que la mancha urbana se ensanche, se expanda y tengamos la situación que vivimos hoy en día de que para transportarnos de un lugar a otro los tiempos son muy altos y también se genera mucha contaminación a partir del tráfico que provoca el transporte, ya sea privado o público. Sí, claro que es difícil conseguir nuevos proyectos para los nuevos arquitectos cuando se están recién iniciando de hacer arquitectura y interiorismo. En cada caso es complicado porque nosotros como arquitectos necesitamos generar confianza en el cliente que nos va a contratar y la confianza se genera a través de nuestra trayectoria. Y por supuesto, cuando somos nuevos todavía la trayectoria no existe. Entonces, sí se hace complicado y lo que nos obliga por lo general es a trabajar en nuestros primeros años y adquirir experiencia en otros despachos para luego, bueno, si tenemos la inquietud y la necesidad de abrir nuestro propio despacho, poder hacerlo. Estoy trabajando en este momento, estoy por empezar, mejor dicho, a trabajar. Recién estoy en la conceptualización de un proyecto de un hotel en la Riviera Mal, en Tulum específicamente, con muchas variables ecológicas como para justamente tratar de proteger y cuidar una situación de, digamos, de tierra bastante compleja y un sistema ecológico y tan delicado como es la selva de la región malo. Así que, bueno, estoy muy entusiasmado en este proyecto. Es un hotel boutique con mucho diseño, tanto en la parte arquitectónica como en el interiorismo y cercano a la zona costera, o sea, está todavía en la zona de selvática. Así que también toda esta situación geográfica me entusiasma mucho y me prende como para poder inspirarme en muchísimas cosas y teniendo tanta cultura también alrededor como es la madre. Se me hace difícil elegir un proyecto que me haya, digamos, dado una satisfacción mayor que otro. Digo, siempre existe uno al que uno le tiene un poco más de cariño, pero la verdad es que la mayoría de los proyectos siempre me quedo con un recuerdo muy, muy grato. Cuando entrego una casa a una familia, que es la casa de sus sueños, es algo realmente, una satisfacción enorme y me pasa realmente con la mayoría de las casas que tengo la suerte de poder proyectar. Entonces, la verdad es que se me hace muy difícil elegir un proyecto, vuelvo a repetir, pero si tengo que elegir uno, probablemente elegiría el último, que es el recuerdo más vivo que tengo de una de las casas que acabo de entregar hace unos meses, hicimos una fiesta muy grande en el momento de la entrega y la gente lloraba de alegría, así que fue muy gratificante para mí como profesional, pero también como persona. ¿Qué le diría a los futuros arquitectos interioristas? Que se dejen llevar por su instinto, que me imagino que obviamente si les apasiona esto que están emprendiendo esta carrera, es una carrera de vida, entonces hay que dedicarle mucho tiempo y es importantísimo y fundamental que tomemos eso en cuenta, porque va a ser una gran parte de su vida, entonces tiene que ser realmente una pasión para dedicarle el tiempo que hay que dedicarle a esta carrera. Es fundamental alejarse, tomar riesgos siempre, no quedarse a media, sino ir a fondo, para lograr una satisfacción propia también de irse con la que nosotros pensamos en siempre lo mejor. Y bueno, yo creo que si se logra transmitir eso a los clientes, esa pasión con la que uno trabaja en cada proyecto, yo creo que van a tener un proyecto exitoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!